En realidad, la principal fuente de inspiración es lo que me pasa. Entonces espero como unos años haber comprendido, mirar atrás y decir, ah, vale. Y ver un poco como la historia que sucedió y transformarla un poco en novela gráfica. Por eso saco libros como casi, como de cuatro años en cuatro años, porque es un proceso de entender todo lo que antes no comprendías y el reto de contarlo. En estos momentos estoy trabajando en lo que será el próximo cómic y básicamente con Carlos estamos cada día avanzando en el guión, pensando ideas, organizando las tramas, vamos a dar paseos, pensamos un montón, un día nos parece todo bien, al día siguiente todo mal y estamos en esa fase previa a ponerte a dibujar, porque alguna vez lo he hecho al revés y es un caos. Así que ahora acabamos el guión y luego ya empiezo a dibujar. Mi estilo intenta ser minimal, porque si no me estreso, porque soy un poco desordenada y cuantas más cosas haya, más desordenado estará. No sé mucho de decoración, pero tengo muy claro cuando veo algo, esto no me gusta, esto sí, e intento pues que las cosas cuadren, cosas útiles, no mucho adorno exagerado. A ver, que también me encantan las casas exageradas, así como muy María y Alaska, pero para otros, para mí más sencillo. Para mí lo indispensable para una casa es el sofá, porque aunque quede un poco cateto, si, como es en mi caso, vives con un sofá incómodo, te puede amargar la existencia. Entonces cuando hemos recibido este sofá ha sido como orgásmico, poder descansar bien cuando llegas, es como me lo merezco. Entonces, bueno, el sofá y pues la mesa del comedor, pues para siempre te rayas, ¿cuántos invitados tendremos? O sea, las quedadas que montes dependerán de esa mesa, entonces es muy importante. Mi pieza favorita de Cape Home es la lámpara de pie portátil, porque es la que dejo encendida para ver algo por la noche y luego te la llevas como si fueras un duendecillo por el bosque, hasta la cama, sin poder estar a nadie, sin tener que abrir ninguna luz y la dejas en tu habitación y al día siguiente te la vuelves a llevar. En este caso ha sido un poco al revés, porque escribí yo a Cape Home para hacer la colaboración y nunca lo había hecho antes así, pero porque me encantaba lo que hacían. Y la ventaja es que me pusieron como cero restricciones. Yo me acuerdo que les propuse primero hacer una viñeta sobre la convivencia de una pareja, y que me dijeron que sí, y luego al cabo de un par de semanas les dije, ¿os importa que haga una viñeta sobre la romantic crisis que hay ahora mismo? Y también me dijeron que sí, entonces cuando te dan libertad absoluta para que hagas un contenido que en realidad te apetece hacerlo por tu cuenta, pero que nunca lo harías porque no te da la vida para hacer tantas cosas, pues es el match perfecto, porque es una marca que te deja libertad, que te gusta y encima ofreces un contenido que te representa y que al final la audiencia también lo disfruta. Lo que me gusta de mi trabajo es que retrato comportamientos que ahora nos parecen bastante normales y que en un tiempo nos parecerán bastante divertidos. Entonces, hacer ese retrato generacional para poder echar la vista atrás y analizar cómo ha vivido nuestra generación es lo que me motiva más de mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!